Hola amigos del canal Youtube Dinámica Media Tal como hemos visto, la cámara del Android 4.2 la podemos usar en nuestro Samsung Galaxy S2 gracias a XDA Developers que han portado el software de la cámara del Nexus 4 Android 4.2 para poderla introducir en este otro terminal Bueno, os dejo el link de descarga en la descripción del vídeo para que lo veáis ahí debajo y tendríamos que copiar ese archivo dentro de la memoria interna o externa de nuestro terminal Bueno, una vez que lo hayamos copiado tendríamos que hacer lo siguiente Apagamos nuestro terminal Le damos a apagar, aceptar Una vez que lo hayamos apagado tendríamos que iniciar el terminal en modo Recovery Bueno, Recovery ya es una palabra que forma parte de nuestro lenguaje habitual, ¿verdad? Para iniciar en Recovery tenemos que pulsar Volumen arriba, Home y Power simultáneamente Y no los dejamos de pulsar hasta que nos aparezca el menú de Recovery Es un menú en el que aparecen unas letras Vale, ahí Bueno, este es el Recovery del kernel si ya sale el logo de este kernel Pero si fuera cualquier otro Recovery Este logo no saldría y sería solo un fondo negro Si fuera el de otro kernel incluso los hay de fondo gris, etc. Pero bueno, las opciones son más o menos iguales en todos Para flasear este archivo que nos hemos descargado y que lo tenemos copiado en la tarjeta Nos tendríamos que ir a la opción Install Zip from SD Card Seleccionamos Después nos iríamos a seleccionar el archivo Bien, si lo tenemos en la tarjeta externa o la tarjeta interna Entonces, fijaros porque el texto cambia según qué tipo de Recovery estéis Sobre todo, fijaros en si pone Internal SD Card External SD Card o simplemente pone SD Card Entonces, allí donde lo hayáis copiado estará Bueno, si lo copiamos, si lo cogemos de la interna Yo realmente no me acuerdo si lo he copiado en la interna o en la externa Pues mira, lo había copiado en la otra, en la externa Así que, entro en la externa Y aquí lo tenemos, el archivo Camera42patchet Seleccionamos ese archivo Y confirmamos que queremos instalarlo El flasheo de este archivo, la verdad que cuesta muy poquito Listo Nos vamos atrás con el botón Volver Y nos colocamos en la opción que pone Reboot System Now Y le damos a reiniciar Y listo Ya tenemos nuestra cámara 100% operativa Para poder hacer fotografías y todo lo que nosotros queramos Vamos a comprobar que realmente está Me preguntáis algunos si esta cámara funciona con ROMS Stock Sí, funciona De hecho, esto es una ROM cocinada Pero basada en una Stock de Samsung Y si funciona en las AOKP Pues bueno, yo la he probado y también funciona Y he leído en XDA que funciona también en las AOKP y en las Cyanogen También he leído en XDA que a algunos usuarios que han instalado esta cámara Les ha dado algún problema de congelación Es decir, que estaban haciendo fotos, estaban grabando un vídeo Y de repente se les queda congelado Realmente no soy yo quien ha hecho esta portabilidad de un terminal a otro Con lo cual yo no os puedo resolver esas dudas Si tenéis esas dudas, pues yo desde luego si tengo soluciones a esto los pondré Y si hay una nueva versión de esta cámara Desde luego subiré el vídeo con la nueva versión Corrigiendo los errores que tenga esta Si es que los tiene Porque realmente a mí no me ha dado ningún error Bueno, pues vamos a ir a ver si esta cámara ya la tenemos instalada Y aquí la tenemos Una estupenda cámara Que nos hace un montón de funciones nuevas Aquí la tenemos Bueno Pues listo Ya tenemos nuestra cámara del Nexus 4 en el Galaxy S2 Bueno amigos, pues un saludo y hasta el próximo vídeo